Así es, Junior, nosotros continuamos conociendo los líderes juveniles en las diferentes instituciones educativas de Puerto Berrío. En esta emisión les vamos a presentar a los dos representantes que se están postulando al cargo de personería en la institución educativa Bomboná. Mi nombre es Daisy Yomara Agüelo Vélez, soy aspirante a la personería de la institución educativa Bomboná, estoy en el grado 11. Mi iniciativa por ser líder, primero que todo me gusta que a los estudiantes se les respete sus derechos, que sean escuchados, que tengan su libre expresión. Daisy Agüelo es una de las jóvenes líderes del grado 11 que asumió el reto de postularse como candidata a personera de la institución educativa Bomboná. Tiene en claro que es importante que se brinden estos espacios de democracia y aprender a elegir bien. Estoy de acuerdo porque todos tienen derecho a tener un líder, uno que los represente muy bien y que les haga cumplir sus derechos como estudiantes. Otro de los candidatos es Juan Esteban Hurtado Acevedo, quien nos cuenta de dónde nace su iniciativa para ser candidato. Bueno, la iniciativa sale desde la parte donde se ve que es que los derechos de los estudiantes son violados y vulnerados, por algunas veces por los mismos compañeros y también por los mismos profesores. Estos dos jóvenes tienen en claro de no caer en el error de los grandes políticos, prometer, prometer y no cumplir. Eso quedó claro cuando se les preguntó por sus propuestas. Mis propuestas, pues en estos momentos están por definirse, porque es que sinceramente no quiero prometer cosas que quizás no pueda cumplir. Entonces es mejor escuchar a mis superiores, al reto, a los profesores que me aconsejan acerca de mis propuestas. Pues una de mis propuestas es velar por los deberes y derechos de todos los estudiantes de la institución sin excluir a nadie, ya que los estudiantes de hoy en día son vulnerados básicamente por los mismos compañeros. Y pues no tendría más propuestas por el momento porque la idea no es prometer y no cumplir. Finalmente, estos candidatos que ya han sido presentados oficialmente a sus compañeros, aprovecharon para dar a conocer su tarjetón e invitar a votar por ellos. Mi número de tarjetón es el número dos y mi lema es, tus derechos son mi prioridad, con tu voto lo haremos realidad. Porque me base mucho en los derechos de los estudiantes, me gusta que se les respete y quiero hacerlos cumplir y ser una buena líder para esta institución. Mi invitación es que voten por mí, quiero que me den la oportunidad de que sepan que yo soy una buena líder para representarlos aquí y donde sea. Mi número de tarjetón es el número uno y la invitación para todos los estudiantes de la institución educativa en Boná es que voten por mí, ya que velaré por todos los deberes y derechos de la institución en general.